¡Ay, chiquito! No, 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 por amor de todo me divorcio por este futuro por vientre de mi corazón que te colquizas amante a tu amor que te diga que te amantes a tu amor por side y la vida paz CNN ¡Ven, señor! ¡Por eso, corazón, mía mía! Son las letras y las letras consenadas de la India Peruana, señores y señores. ¡Esto es sacario que estrella, por favor! ¡Están, señor, puto! ¡Ya ves la ilusión de amor! ¡Te quiero, mi amor! ¡Esto es sacario que estrella, por favor! ¡Te quiero, mi amor! ¡Lo sube, mi amor! ¡Esto es sacario que estrella, por favor! ¡Esto es sacario que estrella, por favor! ¡Se sacario que estrella, por favor! Y toma, y toma, que toma, que toma Toma que toma que toma Toma que toma que toma Toma que toma Ay, ay, ay me lo sabí Ay, ay, ay me lo sabí ¿Quién es? La gente de Bucio Esa es la gente de Bucio Esa es la chacha Esa es Chapa y Paloma Un saludo Un saludo Buena Mario Déjame ya, déjame ya Déjame ya Sea lo primero Más con eso, te beso, 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 beso Tengo bastante Tengo de parte No mereces No mereces Más con eso Más con eso Más con eso Más con eso volle Me viene Amigos ¡Goltería, pedazo, coloría! ¡Buenánica, Martiori, Bárbara! ¡Ese María, Jessica! ¡Buenánica, Martiori, Bárbara! 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 ¡Buenánica! ¡Buenánica, Martiori, Bárbara! ¡Buenánica, Martiori, Bárbara! ¡Buenánica, Martiori, Bárbara! ¡Buenánica, Martiori, Bárbara! bueno yo no 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 yo no 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 Verónica, rico picante, con sabor. Vaya, amor. Vaya, amor. La gente de Ceres, con sabor. Rico picante. Rico picante. Salta esa basura. ¡Eh! ¡Saltando! 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 ¡Ay! ¡Ya se tiene la curva, botería! ¡Ya se tiene la curva, botería! y me abarro en tus ojos, porque tu vida, mi niñera, como la triste es bandera, porque tu vida, mi niñera, como la triste es bandera, y yo quiero que no me hagas de llorar. No quiero noches de las tiendas en tus ojos, no he pensado, no quiero verte llorando, mi bandera, no quiero verte llorando, mi bandera. ¡Bueno, Colombia! ¡Somos Tati! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!